¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? He tratado de jugar y streamear Call of Duty Warzone durante como una semana completa y la mierda no abre. Sí, ustedes pueden decir, en mi PC corre genial, qué bueno hermano, qué bueno que tengas una RTX 4090 de diamante. O que simplemente tengas bien configurado tu PC y, bueno, la configuración gráfica. En fin. Yo sí puedo correr Warzone, pero me cansé de que la weá no vaya como yo esperaba. Así que el día de hoy realmente vamos a correr un juego que sí vale la pena, gente. Vamos a jugar Call of Duty Warzone en Roblox, hijo de puta. Creo que no podía haber mejor video que este, weón. Probablemente si te salió la feed de recomendados, es una señal, weón. Es una señal para que vengan a jugar estos juegazos que te voy a mostrar. Hola, putos de mierda. Los odio, hijos de supino, che puta madre. ¿Por qué se desuscriben de mi puto canal basuras de mierda? Pero bueno, vamos a empezar con este que se llama Black Hawk Rescue Mission 5, weón. Si Black Hawk Rescue Mission 5 es tan bueno donde chucha está en 6. Y bueno, los cuatro anteriores porque, puta, parece que no hay otros. Che extraño, no, no, como que, bueno, me deployeo de nuevo, weón. Y ahora sí, gente, estamos acá. Está Corea, eh, Perú. Cállate tú, down de mierda, idiota. Solamente Perú es la mejor gastronomía. Pregúntale a los extranjeros, hijos de perra. Chile, no mentira, esta weá... Porque son los colores de Chile, weón. Esta weá es Rusia, esto es Polonia. Isle of Poland, oh my god. Eh... Necesitamos esta weá, un flare, esto y esto. Ya tenemos de todo, weón. Ah, acá está, po. Puedo tener una granada, esta weá y esta weá, vale. Y la... Ahí sí, pues, chuche tu madre, ya. Vamos, cabros. ¿Quién es, weón? No se murió. Bueno, cabros, ¿cómo están? What the fuck, amigo? Price... Bueno, no es aquí, weón. Hay una montaña ahí como el Leber. Es una weá así. Igual penca porque uno se aburre así buscando a amigos corriendo nomás. Entonces, si o si tenéis que comprar un vehículo, la weá pajera. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Igual todavía no entiendo el concepto del juego, pero vamos a ver qué onda. Dos horas después. Bueno, gente, aquí, aquí sin nada más que decir, weón, vamos con el siguiente juego porque puta madre, qué mierda es esto. Oh, cállate, hermano. Como que hay una... Una IA que detecta tu nombre y me coloca Maximilian. Oh, puede que sea una extraña coincidencia, weón, y esta weá esté bien bizarra. Canillos. Qué buen nombre de mapa, weón. No ponen las rachas, press tu chat. Vale, gente, estamos a... What the fuck, amigo. Ay, voy a esperar a que cargue porque puta madre que me mareo. Oh, hermano, ¿me puedo caer por ahí? Ah, no. Ah, lol, hermano. Hermano, ¿qué onda? El internet, ah. Bueno. Oh, ahí cargó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya cargó completo? Creo que sí. Opa, gente, Modern Warfare, Modern Warfare en Roblox, señores. Esto es mejor que... Oh. Vamos, chuchitumare, primera killer, hermano. Si yo soy una bestia. Mira, ni mano tengo, weón. Ni mano tengo. Me pajeo sin nada. What the fuck. Mira, sin lag, weón. Sí, sí. Toma, chuchitumare. Muerto. Tenemos que capturar a Alfa, amigo. Ah, que me capturen la pichula, no, amigo. Mira, hermano, prepárate, eh. Me aseguro que hay un weón. Sí o sí. Sí o sí que hay un weón. What the fuck. ¿Aquí? ¿Uno? Vale, 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 vale. Hay uno acá, hay uno acá. Sí o sí hay gente por acá. Un video más, mi gente. Me encanta esta vaina. Hermano, ¿y ese, weón? No sé. ¿Capturamos? Vale. No hay contador de captura, así que... Nashi, weón. Hay más armas, weón. Hace una pistolita, mira. Opa. Cáchate, hasta en Roblox pueden simular a estos los monitos, weón. O sea, no los monos cuadrados del Roblox, así todo chafa. Literal, hermano, mira. Mira qué épico, weón. Nos deslizamos y todo, weón. Mira, mira. ¡Uh! Ahí es donde está, donde está. Acá hay putos. Sí o sí hay putos por aquí. Qué wea, qué wea. Alguien por acá. Opa. Opa, tercero aquí, hijo de puta. Vale, seguimos corriendo, seguimos corriendo. Hay que ver en el mapa, el minimapa. Otro hijo de puta menos. Hermano, me voy a sacar la nuke. Prepárate. Creo que se lo mate, si lo mate. Ah, me cagué, hermano, era un compa. Tengo los pantalones llenos de caca, amigo. Puedo tirar granadas con la G, vale. Entonces tiraría una así. Vale. Hermano, mira, cacha, cacha, cacha. Opa, opa, aquí, pero está, weón. Estoy flipando, estoy flipando. Opa, tiro la G. Oh. ¡Ah, mierda! Uh, conchito, madre, casi me muero. Vale, uno menos. Yo supongo que hay más armas para probar en este juego, pero bueno, empezamos chill, eh. Empezamos chill con frontlines. Acá debe haber gente, ¿no? Digo, acá me tiro, chaval. Vale, otro menos. Capturamos. Buenísima, hermano. Estás capturando. Toma, conchito, madre. ¿No cayó la bomba? Ah, recién flotó. Bueno, la weáis irse por acá. Uno menos. Uh, hermano, me lo pito, me lo pito, me lo pito, me lo pito, me lo pito. ¡Ah, hermano, el cuchillo! ¿Cómo me va a hacer hitmarker? Hermano, 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 estoy que me meo. Opa, por acá no es, por acá no es, por acá no es. Vale, chavales, miren, chequen, chequen, chequen. Hay que ir a tomarse, weón. Oh, oh. Eso, eso, buenísimo. Vamos, hay otro por acá. No, cuidado, 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 cuidado con la marca. Ah, me cago en la puta, hermano, ese weón no tiene niña social. Ah, pero miren, él tenía, mira, red dot. Y, hermano, yo aquí chilling sin ni una weá. Ni el cero, pero cero, 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 hermano. Nos deslizamos aquí. Uff, deslizamos. Por aquí sí o sí hay alguien, weón. La G. No, la G, la G. La G, weón. Acá hay alguien. Vale, ahí hay uno. Perfecto, hermano, sube una bestia, sube una bestia. Vale, nos deslizamos. Uff. Todo ocupa en la MP5, weón. Parece que meta indiscutible en este juego. No. Ah, me cago en la puta, venían todos, amigos. Ya, pero a esta no se la esperan. Ojo, ojo. Vale, spawneamos bien, weón. No hay problemas de spawn como en Mother Warfare al principio, así que chill. El culio hater de Mother Warfare así. Toma, puto. Por acá debe haber alguien, ¿o no? Yo creo que ha estado así. Vale, otro. Por acá. Ah, me cago en la puta, amigo. ¿Cómo voy a todo esto? ¿Cómo se ve el...? Ahí está. Vale, dos asesinatos, weón. Soy una puta bestia. Yo sí no capturo Nancy, así que... Creo que por eso voy segundo por la cantidad de puntos. Pero... Oh, vamos perdiendo alfa. Perdemos alfa y vamos a perder beta. Eso, weón, no tiene que pasar. Hermano, esta wea es siempre. Nos vamos por aquí. Nos vamos por aquí, nos vamos por aquí. Hola, cabros. Ah, ahí sale cuánto se está tomando, dale. Vale, perfecto. Y también sale ahí abajo, así que Nash. Van a ir a tomar C, sí o sí, weón. Esa wea te la doy clara. O puede que tomen B. No lo sé. Ah, ganamos. Victo, Erico, Nash, weón. Vamos. Somos una bestia, boludo. Igual es todo entretenido, ¿saben? Cualquiera puede decir no en una copia chafa. Igual tiene lo suyo, weón. Igual tiene su momentum. Así que Nash, weón, mira. Jugamos en el mapa de canillos. Puedo jugar en el duelo por la muerte por equipos. Muerte en equipos, kill confirm. O rey de la colina. Pero, hermano, dos asesinatos. Soy una puta máquina. No sé ni cómo terminé segundo. Pero, bueno, gente. ¿Qué juegas a esta mierda? Bueno, hermano, ahí parece que sí cargó el menú, weón. Bueno, ahí estoy yo. Igual chill, weón. Hay una mosquita de fondo bien de mierda. ¿Para qué voy a mentir? Al menos creo que ahí el menú de Call of Duty Modern Warfare le huele a la raja a esto. Pero, bueno, mira. Vamos al loadout. Y le podemos colocar cosas al arma, weón. O sea, yo no tengo nada desbloqueado porque todo cuesta plata. Ahí le doy puntos negativos a esta wea porque debería ser gratuito, hermano. Debería ser gratuito. O al menos creo que aquí puede ganar. Ah, sí, sí puede ganar dinero acá, amigo. Claro, yo tengo 250. ¿Me puedo comprar alguna wea con 250? Todo cuesta 300, parece. Opa, el store. Opa, Call of Duty Points. Por aquí se llaman créditos. Sí, pues, gente. Este juego es una pasada. ¿Le puedo colocar algo óptico? Opa, opa. Esto sí se lo puedo comprar, ¿no? Sí, sí. Ahora tiene mira. Y le puedo cambiar la retícula. Bueno, la retícula no tengo plata para cambiarlo, creo. No, no tengo. Pero, gente, no importa, weón. Vamos a spawnear en España. Me da risa que dice España en vez de spawn. Es como super crazy, pero bueno. What? Lo voy a hacer. Vamos a darle. Opa, opa. Este nuevo mapa, ¿eh? Este nuevo mapa. Y... Está extraño, ¿eh? Será... What the... Fuck, amigo. Vale, spawníamos tranquilo. Ahora sí, tranquilo en John Wayne. Terminamos la G. Toma. Para que alguien se la coma. Y yo no sé, ¿ahí había un weón? ¿Soy yo? ¿Ahí había un weón? Ahí. Ahí había un weón. ¿Vale? ¿Y cuánta gente somos? Ah, somos menos en nuestro equipo. ¿Quién es el otro? Eh. Eh, 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 eh. No me puedo agachar. Cosa crazy que no te voy a... Acá no hay defragmentación o granadas tácticas. Simplemente un cuchillo y una granada culiada. Así que... Bueno, supongo que agregarán más después. Pero está... Está chill, bueno. Más ofensivo este juego, ¿eh? Si tiene una granada, no explota al enemigo. Bam. Un cuchillazo. Y se va... Se va a llorar con su mamita. Hijo de puta. Eh. Eh. Ah, pero... Está su pololo al lado, amigo. Igual este mapa está... No está como tan táctico como el otro, ¿eh? Perdí el fucking audio. ¿Aló? Amigo, acabo de perder el audio del juego. No sé si presioné algo que la cagara, pero... No está al máximo, ¿qué onda? Tampoco lo silencia, ¿eh? Calidad de gráfico, ¿le puedo subir? Ah, no, no se puede. Hermano, perdí el audio, ¿qué onda? Tengo miedo. Ya sin escuchar nomás me eviteo a todos los putos. Por mientras, de fondo tendrán una música así como bien épica, güey. Ya saben, aquí hay que ser producido. Mira, subimos a los autos. Mira esto. Este puto, este puto se cree, pero se cree. Había un buen acá, había un buen acá. Segurísimo, había un buen acá. Sí. Fondo, 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 buenísima, 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 buenísima. Le tiro una G, le tiro una G. Toma, bueno. Toma, toma, toma. Hermano, se lo piteron, creo. Uf, amigo, soy compa, soy compa, soy pana. A ver, a ver, a ver, hermano, hermano, hermano. Pillo uno, lo descuartizo. Ah, me cago en la puta, hermano, aquí, bro. ¿Volvió el volumen? No, chavales, no hay volumen acá. Me cago en la puta. Uy, hermano. 30 balas para matarlo. Hijo de puta. Que era muy bueno, ¿eh? Mira, con la F me lo cago, con la F me lo cago. ¡Oh! ¡Eh! ¿Pero le pegó el cuchillo? Le pegó el cuchillo, amigo. Amigo, amigo, amigo. Esto es fake, esto es fake. Le pegó el cuchillo. Voy a ir por ahí. ¡Oh! ¡Oh! Ah, me lo maté así nomás. Igual yo, yo le había pegado el cuchillo. Bueno, sí, sí. No sé, no sé cómo uno murió. ¿Puede pasar por ahí? No, épico, gente. Uf, me cagué. Enemigo, 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 enemigo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Muérete, rabio! ¡Oh! Le cayó. Me tiró granada, ¿cierto? Sí, efectivamente. Igual no me puedo tomar en serio y cuando presiono escape, hueón, salen los personajes de la gente y son unos personajes bien chafas, pero aquí, oye, sé todo serio, ¿eh? Así, bien rudo, bien modern warfare, pero en la vida real son unos monos con skin de 50 dólares que ocuparon la tarjeta de la mamá. Ya, hermanos, aquí no pasa nada. Prepárate, 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 prepárate. ¡Eh! ¡Puto, puto, 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 puto! ¡Oh, puto! Uno menos, chaval. Uno menos, uno menos. ¿Le puedo cambiar el arma incluso? ¡Opa! Vamos por aquí. Vamos chilling, 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 chilling. ¡Ay! Vinchilling, 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 vinchilling. Vamos a asistencia. Va todo chill, va todo chill, gente, va todo chill. ¿Sí no hay enemigos, hueón? Creo que sí, ¿no? Hay un pana que ya con 17 kills. Eso hueón come, respira y caga este juego. Bueno, creo que ya no hay nada más, gente. Así que, nada. Ese fue el épico juego que imita a Mother Warfare, hueón. Roblox, Roblox God, hueón. Mucho mejor que cualquier otro puto juego existente en la galaxia, hermano. Mucho mejor. Eso. Nos vemos. Chau, lín.